si estamos aquí hemos llegado lo hemos conseguido queríamos una categoría classic aquí la tenemos queríamos salir en el dakar 2021 hemos salido y queríamos terminar terminar hacer las 12 etapas y terminar en la car classic y también lo hemos conseguido no podemos pedir más no podemos desear más y que tú qué piensas hemos sobrado 12 milagros un milagro al día es una emoción inmensa una aventura extraordinaria gracias a vosotros